Llamalá, ¿dónde está? Venir para allí. Está la reventa sentada. No hay nada. ¡Guelo! 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 ¡La despegue! ¡Guelo! No, no, que les he dado vueltas ahora, Johanna. Ya voy, ya, ya voy. Ya voy, ya. Espera. Sí, pero... Hola, Julián. Ahí va, Monjamez. Monjamez, ¿verdad? Sí. Hola, Julián. Más puchara, más puchara. Más pucharrilla. Más pucharrilla. Fernilleta. Más pucharrilla. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Samuel. ¿Qué más? Samuel. ¿Qué más? Ande. Ande. ¿Qué más? Ande. Ande. Saluda. Ande. Saluda. Ande. Saluda la cámara. Dile hola. Caracola. Hola sí. Hola sí. Hola. Hola caracola. Hola caracola. Holaikel. Hola cariadol. Emmakom. ¡Bapá! ¡Aquí quién es la cámara! Esa es chisto, ¿verdad? ¡A ver! Ahí está la camarera. Aquí 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 está la camarera.